...el 2 Northern Beat, llevan a cuadrar al 8 Pedro Rodrigo y espera también el número 4 Prince Forever y NH Televisión le lleva a la emoción de las competencias hípicas pautadas hoy martes 5 de julio, aquí en la rinconada directo a su centro hípico en todo el territorio nacional cuadro Prince Forever, 1300 metros a ver que sucede en esta prueba bien, sonó el timbre, se abrieron las puertas en la primera carrera del programa Northen Beat está retrasando queda en el último lugar de inmediato a la delantera Artempus coloca pescueso sobre Pedro Rodrigo que va en el segundo lugar a dos cuerpos y medios de la punta se acomoda en el tercero Prince Forever hacia el cuarto lugar a unos 4 del primero viene participando Northen Beat y a unos 6, 7 se ha quedado en el último lugar Punda es la primera carrera del programa hoy martes 5 de julio con el dominio de Artempus, Artempus marcha al frente, 3 cuartos de cuerpo ahora sobre Pedro Rodrigo a cuerpo y medio de la punta viene Spring Forever a 4 viene avanzando Northen Beat y a unos 8 se ha quedado ahora el ejemplar Punda sigue en la punta Artempus, Artempus adelante Spring Forever viene atacando por líneas internas Pedro Rodrigo quedó en el tercer lugar y luego la última curva ya estamos en plena recta definitiva Artempus sigue en la punta y amenaza con venirse desde punta a punta Spring Forever está quedando en el segundo lugar parece despedirse Artempus en los 200 finales en el segundo Print Forever para el tercero Punda para el cuarto Pedro Rodrigo quinto Northen Beat y a 100 para la meta Luz Galopur Artempus número 7 a unos 7 cuerpos en el segundo Spring Forever para el tercero Punda cuarto arriba Pedro Rodrigo quinto y último Northen Beat Eastugal Eastização East Pascal Eastugal East Roma East overstoming East Horse East cows East 86 East East